¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 12 de mayo y hay información en desarrollo. Gracias por preferir informarse con nosotros. Así es, tenemos información en desarrollo. Las autoridades del Gabinete de Seguridad están brindando una conferencia de prensa en este momento, hablando de todo el trabajo que se ha desarrollado durante la emergencia, también presentando datos, estadísticas de los delitos que se han cometido y también cómo se han atendido por parte de las autoridades. Hace unos minutos hablaban ellos, por ejemplo, de delitos como homicidios, también extorsiones y el caso de la emergencia, cómo se está atendiendo en este momento. Tenemos al director de la Policía Nacional Civil que está brindando declaraciones en este momento a los medios de comunicación. Parte de la información que se está generando de última hora para los amigos televidentes de Noticiero Hechos es información en desarrollo. Escuchemos parte de las declaraciones que están dando las autoridades en este momento del Gabinete de Seguridad sobre cómo se está llevando a cabo la atención de esta emergencia. Cuando me lo preguntaron, yo mencioné que ojalá no fuera verdad, pero el caso está ahí. Es un caso en el cual una persona que había sido detenida por el delito de homicidio a eso de las 7.30 horas, si no mal recuerdo, fue el 7 de mayo, fue llevada al hospital, al hospital de Zacatecoluca. Esta persona presentaba fiebre, vómito, diarrea y el policía encargado de Bartolinas pide auxilio, pide apoyo a una patrulla policial para que lo lleven a darle asistencia médica al hospital. Eso fue a eso de las 7.35 o 37 minutos, y a eso de las 7.47, casi 10 minutos después, esta persona fallece en el trayecto que se estaba llevando al hospital. Casualmente, en el hospital, lo llevan a un lugar, lo meten a las bolsas o al ataúd que directamente para entregarlo a la familia, se sienten, según indagaciones preliminares que estamos haciendo, que hay sospechas que esta persona en plena pandemia ha muerto por el virus del COVID y prácticamente no se hace la inspección, la inspección especial, la inspección ocular policial, como se hace con otros cadáveres. Entonces, lo meten a la caja y sí hay una imprudencia que nosotros estamos investigando. Esta persona, lamentablemente, las esposas eran del Bartolinero, de la Bartolina. Él pide ayuda y lo esposa porque tenía orden de captura por el delito de homicidio. La patrulla que lo agarra y lo lleva, cuando ya se dan cuenta que es sospechoso de haber muerto por el COVID, ya nadie lo quiso tocar. Y esa es la negligencia que nosotros estamos averiguando. El día de hoy, Fiscalía General de la República, porque con todas estas informaciones se le notifica a Fiscalía. Fiscalía ha ordenado la exhumación del cadáver de hoy para confirmar o no confirmar esta versión que yo le estoy mencionando. La Secretaría de Responsabilidad de las Unidades Contraloras de la Policía Nacional Civil, estamos indagando, estamos investigando y si hay que determinar responsabilidades, ya sea administrativas y o penales con Fiscalía, lo vamos a hacer. En este caso, en el caso de San Julián, un caso lamentable, el 10 de mayo a eso de las 11 y media, 11.45 del día 10 de mayo, en un cantón que se llama Aguachuca, jurisdicción de San Julián, igual una patrulla rural, estaba patrullando en dicho lugar. De 20 a 39 años hay 434 y de 40 a 59, 386 personas con el coronavirus y hay 100 casos de 60 a 79 años así. Y 15 personas más arriba de los 80 años también han sido contagiadas con el COVID-19 en el país. Obviamente, San Salvador sigue encabezando la lista, el municipio de San Salvador, después está Soyapango y luego Ciudad Delgado, por lo menos de los municipios del departamento de San Salvador, los más afectados. Y en la entrevista de Hechos AM, el ministro de Salud aseguró que seguimos con la curva en ascenso de los casos de COVID-19 y que no se aplanará si la población no acata las medidas establecidas. El Salvador está a tan solo dos casos de llegar a los mil contagios confirmados de coronavirus. Solo en las últimas 72 horas se registraron un total de 214 infectados, el sábado 69, domingo 105 y este lunes 11 de mayo 40. El aplanamiento de esta curva se puede lograr si la población acata las medidas sanitarias y evitar así un colapso total del sistema de salud público. No se trata que este es el momento en el que mayor crecimiento de casos va a haber, sino que se trata que es más transmisible, es cuando podemos estar más expuestos. ¿De qué depende que ese crecimiento sea sostenido? Pues eso depende de qué tanto la población salvadoreña se exponga. En ese sentido debemos tener claro que puede haber una diferencia entre el crecimiento de la curva de casos confirmados y la época o el tiempo en el cual va a haber mayor transmisibilidad de la enfermedad. En ese sentido podemos hacer esa separación y podríamos disminuir la cantidad de casos confirmados siempre y cuando la población pues no se exponga. De esa manera lograríamos aplanar la curva. Una enfermedad mortal que la población virgen debe de conocer y aprender a convivir. El COVID-19 vino para quedarse por un tiempo indefinido. La primera parte, el primer tiempo, pues es el más crítico porque estamos ante una población virgen, ante una población posiblemente expuesta a la enfermedad y pues el desarrollo de esta enfermedad va a ser mucho más fácil y mucho mayor. Pero las consecuencias que puede llegar a tener esta enfermedad pues van a transcurrir por bastante tiempo. En ese sentido quizás lo más importante es que la población aprenda a convivir con esta enfermedad y aprenda a cuidarse y a cumplir las medidas que van a disminuir la posibilidad de transmisión y sobre todo que van a disminuir por ende la posibilidad de complicación. El ministro de Salud, Francisco Alaví, también lamentó que no se tenga la confianza en una de las medidas, incrementar el número de pruebas de COVID-19 para tener el control de la pandemia en El Salvador. Un poco, pues, hasta cierto punto triste que no tengan confianza y no me refiero que no tengan confianza a lo que como ministerio se está haciendo sino que a los profesionales que son los jefes y encargados de las áreas del laboratorio. Nosotros no tenemos intervención en el laboratorio donde se procesan las pruebas. Nosotros coordinamos la logística y el organigrama de toma de muestras. Pero, ¿quiénes son los profesionales que realizan la toma de las muestras? Pues, son los laboratoristas que se encuentran en los diferentes hospitales. A la vez que el 80% de la población que contrae la enfermedad no presenta complicaciones, pero el resto sí. Por ende, es necesario que mientras no haya un fármaco se acaten todas las medidas sanitarias. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y en más información, la periodista Marcela Rivera nos ha preparado un reportaje sobre la importancia de fortalecer el sistema inmunológico y cómo identificar un sistema inmune debilitado. Marcela, buenas tardes. Alimentarse saludablemente, ejercitarse pero no en exceso y dormir bien pueden ser las claves para fortalecer el sistema inmune. Veamos el siguiente reporte. En periodos como en el que vivimos en la actualidad con el brote del COVID-19, es importante reforzar el sistema inmunológico porque sólo así podemos crear las defensas necesarias para combatir los virus. Y es que el sistema inmune cumple con dos objetivos, o neutralizarlo o evitar que el virus entre en las células. El sistema inmunológico es extremadamente importante en cualquier momento, pero particularmente ahora cuando nos enfrentamos a esta infección nueva del COVID-19, realmente una de las razones por las que se cree que las personas quizás tienen complicaciones mayores con la edad es que a la vez que envejecemos, pues nuestro sistema inmunológico va cambiando. Llevar una alimentación saludable tanto en niños como en adultos, dormir más, evitar ingerir alcohol en exceso y el tabaco, asimismo como evitar el estrés y controlar enfermedades como la diabetes, pueden fortalecer este sistema. La mayoría de las personas, desde el 85% de las personas que se infectan, van a tener un curso débil, o sea, un curso leve. O sea, entiéndase por eso que no van a tener necesidad de estar en el hospital, no necesitan oxígeno, y se recuperan. El 15% que tiene infecciones, pero ahí es que probablemente caen las personas que tienen el sistema inmunológico débil. No es la única causa. Hay personas saludables que, por razones que desconocemos, también caen en ese grupo. Pero también es importante saber si una persona tiene un sistema inmune debilitado. El doctor Pérez nos explica. El principal marcador de un sistema inmunológico bajo es que la persona tiende a tener infecciones repetidas. Pueden ser diferentes clases de infecciones dependiendo de cuál parte del sistema inmunológico está comprometido. Lo más común es que las personas tienen infecciones respiratorias, como por ejemplo serían sinusitis o episodios de catarros muy frecuentes, infecciones con bronquitis. Además de una alimentación saludable, también se recomienda ejercitarse, pero no en exceso. De igual forma, no descuidar la higiene personal, como el lavado de manos constante o el uso de alcohol gel, y la desinfección de productos que se adquieran. Bueno, y acá le dejo algunos consejos que usted puede seguir para fortalecer su sistema inmune, especialmente en este periodo de pandemia. Ese es mi informe. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcela. Gracias por tu reporte. Y más de 25 mil empleados del sistema de salud se verán beneficiados con el servicio del transporte colectivo gratis. Ernesto Cornejo con los detalles. Empleados del Ministerio de Salud y otras instituciones que colaboran en el combate de la pandemia del COVID-19 se verán beneficiados con el plan de movilización que impulsa el Ministerio de Obras Públicas, para que se puedan trasladar desde sus casas hasta sus lugares de trabajo. De una manera compensa con la reducción del pago de la compensación económica que se va a realizar. Ahorita nosotros estamos transportando personal de salud desde el oriente hasta el occidente de nuestro país. En este momento estamos en el Hospital Rosales. Se pueden ver todas las unidades que están acá, esperando que el personal de salud salga para poderlo transportar hasta sus hogares. Ahorita las rutas están circulando en la trayectoria común que pasan en el día a día. Es decir, por ejemplo, una persona que se quiera trasladar a un hospital y sale de su casa, tiene que tomar la misma ruta que siempre ha tomado. 1.300 unidades del transporte público estarán brindando este servicio. Los empresarios, por su parte, manifestaron que estas acciones vienen a fortalecer el esfuerzo que el gobierno está haciendo. Estamos colaborando y ayudando en el traslado de todo el personal de salud, el personal indispensable para nuestro país en este momento. Y estamos dando nuestro mayor esfuerzo, tanto nosotros como empresarios, como hay que reconocer la labor de nuestros colaboradores, de nuestros conductores, que también están haciendo un esfuerzo. Gloria Méndez es una de las favorecidas. Dice estar agradecida, pues aparte que el servicio es gratis, ahora llegará a tiempo a su jornada laboral. Excelente la idea que nos estén ayudando en trasladarnos a lo que es nuestra casa, ya que no hay cómo podernos trasladar, pero ya que el presidente nos ha ayudado, nos ha echado la mano, que bien, excelente. A este servicio también se ha sumado el de transporte a personas que padecen enfermedades crónicas y que requieren movilizarse. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y en más información de este día, avanzan los trabajos de construcción del Hospital de Cifco. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, sostiene que la primera etapa, que comprende la adecuación de los pabellones, lleva un 55%. El titular fue enfático en decir que la mayor parte de los fondos destinados en ese proyecto han sido asignados en adquisición de equipo médico y no en infraestructura. Ya llevamos un 55% de avance en la adecuación de los pabellones y estamos trabajando para tener esta obra a más tarde. Una agencia bancaria. Las terminaciones que tienen autorización para salir este día son 3 y 4. Así que tómenlo en cuenta para que usted pueda realizar sus diligencias. Y con esta información hacemos el primer corte de esta tarde. No nos cambie, ya regresamos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Queremos contarle que los principales productos que conforman la canasta básica salvadoreña han presentado aumento de precios. Según los comerciantes, las ventas han disminuido en los últimos días. Y vamos a más información de las últimas horas. Representantes del sector industrial sostienen que es necesario empezar a planificar la apertura paulatina de negocios en el país. Y a la fecha se registra una pérdida temporal de más o menos 100 mil empleos. Entre un 80 y 90% de la industria en el país ha paralizado labores por más de 50 días debido a la emergencia nacional por el coronavirus, ocasionando la baja temporal de unos 100 mil empleos y la reducción de las exportaciones. Según el director de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Jorge Arriaza, solamente el sector farmacéutico y alimentos no perecederos continúan operando, mientras que rubros como la construcción, metal mecánico, turismo y comercio son los más afectados. Es preocupante porque nosotros estamos planteando que hay que aperturar lo más pronto posible. De hecho, hemos tenido muy buenas reuniones con el señor ministro de Trabajo, quien ha colaborado y realmente está abriendo toda la posibilidad con su equipo técnico para establecer protocolos de apertura de las empresas. Obviamente es una situación difícil la que van a enfrentar las empresas una vez empiece a abrirse, pero es importante hacerlo ya porque mientras más retardemos el inicio, más difícil va a ser que las empresas vuelvan a operar. El sector industrial representa el 97% de las exportaciones del país. El 3% restante corresponde al sector agrícola con café y azúcar. El cierre temporal de operaciones ha generado una disminución del 20% en envío de mercancías al extranjero, lo que se traduce en una pérdida de mil millones de dólares. A criterio de Arriaza, industrias de otros países han suplido el faltante de productos salvadoreños en el mercado internacional. Recuperar el terreno perdido puede tomarles varios meses. El titular de la gremial sostiene que es necesario empezar a hablar sobre la reactivación paulatina de la economía. Agregó que la Asociación Nacional de la Empresa Privada elabora un plan de estrategia de apertura que presentará al gobierno, que incluirá la aplicación de todas las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Vamos a enlazarnos con el periodista Julio Guevara hasta la zona de Santa Tecla para que nos comente sobre un proyecto que le está permitiendo a cientos de personas comprar hortalizas, frutas y carnes a precios simbólicos. Julio, coméntanos. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Les cuento que en Santa Tecla, una asociación de religiosas está impulsando un importante proyecto agrícola ante la emergencia por el coronavirus. Es una mañana de cosecha. Estas hermosas lechugas llegaron a su punto. Están listas para ser comercializadas. Pero hay mucho más. Por eso en horas de la mañana, esta oficina literalmente se convierte en un mercado orgánico. Sí, así como lo escuchó. Todo lo que ve está libre de químicos. Nos ayuda a todos los de alrededor, ya que así nos evitamos de ir a los mercados, a donde hay mucha gente. Se trata de una iniciativa agrícola impulsada en el Centro Divina Providencia. Una misión a cargo de la Asociación de Religiosas Carmelitas Misioneras de Santa Teresa, ubicado en la colonia Quisaltepec de Santa Tecla. Lo que aquí se está produciendo se comercializa a precios simbólicos, porque el objetivo es apoyar a familias de zonas vulnerables ante la emergencia por el coronavirus. El enfoque es decirle a la sociedad que podemos, gracias a Dios, buscar las alternativas de alimentación aquí, sobre todo aquí en el centro. Siempre lo hemos hecho, pero ahorita somos un referente para las comunidades con más fuerza, aledañas aquí con nosotras y incluso de otros lugares. Esta chulada de repollo la puede encontrar en este lugar. Le cuento los detalles a las ocho de la noche. Le aseguro que le interesará. Feliz tarde. Feliz tarde para ti también, Julio. Por supuesto que nos vamos a mantener atentos en la emisión Estelar Más Información. Y tal como se los comentamos hace unos minutos, los principales productos que conforman la canasta básica salvadoreña han presentado aumento en los precios. Según los comerciantes, incluso las ventas han disminuido en los últimos días. Hay día 2 y día 2.50. Los comerciantes del mercado central de San Salvador aseguran que en los últimos días las ventas han disminuido, debido a la cuarentena especial que inició el 7 de mayo. Los precios que ofrecen los proveedores se han elevado. Sin embargo, tratan de mantener costos accesibles. La caja de tomate también ahora está a 18 y estaba a 12, a 10. ¡Ay! Una gran diferencia. Algunos de los alimentos de mayor consumo han incrementado los precios. Tal es el caso del arroz que pasó de costar 45 centavos a 55. La harina de maíz que costaba 40 centavos incrementó a 50. El maíz mantiene el costo de 25 centavos la libra. El frijol rojo de seda, 80 centavos la libra. Y el cartón de 30 huevos, 4 dólares. Y los demás se mantienen. El frijol aumentó, pero ahora se ha mantenido, no ha subido más. Anteriormente estábamos dando a 60 la libra. Ahora está a 80. Sí aumentó al principio de toda esta situación, aumentó. Pero las variaciones en los precios también se ven reflejados en las verduras. Según los comerciantes, cada día hay menos proveedores. Situación que podría significar más dificultades para adquirir los alimentos. La papa soloma cuesta 75 centavos la libra. El tomate, 10 por un dólar. Las cebollas tienen un costo de 8 por un dólar. Y el chile verde, 6 por un dólar. En el caso de las frutas, los costos se mantienen. Si comparamos con semanas anteriores, el guineo de ceas se comercializa a 10 por un dólar. La manzana gala, 4 por un dólar. La piña cuesta 2 dólares. Y la sandía, 3 dólares. Sí, hay cosas que no hay, porque ahorita por lo menos papá ya no tenemos. Estamos esperando que entre. No sé qué precio va a venir. La piña dicen que ya va a subir también, porque casi no hay. Pero el precio se ha mantenido, gracias a Dios. Los compradores, por su parte, dicen que los precios más bajos los encuentran en este mercado. Pues ahorita están bien, no han subido algunas cosas, ¿verdad? Pero por lo menos lo que van a comprar aquí está bien el precio. No ha subido nada, están normales los precios. Igual que las verduras, todo eso está relativamente el precio normal que se encuentra siempre. Los comerciantes dicen que si la afluencia de personas sigue disminuyendo y los proveedores aumentan los costos, la situación podría empeorar en los próximos días, afectando directamente el bolsillo de los salvadoreños. Por imágenes de Ever Avalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y el presidente de la Comisión Ejecutiva Autónoma Portuaria, Federico Alniker, aclaró que el aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero no estará cerrado por 14 semanas, tiempo en el que tardarán las autoridades en retornar a los fondos nacionales al país. El funcionario añadió que el cierre de la terminal aérea salvadoreña podría levantarse mucho antes, pero que esto va de la mano con los decretos ejecutivos en el ramo de salud y el avance de la pandemia del coronavirus en El Salvador. Quiero dejar claro una cosa, si bien se habló de 14 semanas en traer los repatriados, no quiere decir que eso va de la mano con la apertura del aeropuerto. Puede ser en un caso hipotético de que abramos ante el aeropuerto y las 14 semanas es parte del plan de repatriación, pero no quiere decir que el aeropuerto vaya a estar cerrado hasta las 14 semanas. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra, sino que el cierre va de la mano con los decretos también ejecutivos de salud que se están dando. Vamos a la siguiente información. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dio a conocer que el próximo jueves se presentará un nuevo decreto ante la Asamblea Legislativa para dar prórroga al plazo de la declaración de la renta. Recordemos que en días anteriores el gobierno presentó una iniciativa, sin embargo, fue vetada por el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, argumentando que estaba ya en fuera de tiempo porque se presentó o se aprobó el decreto transitorio para extender el periodo de declaración en el último día. Por tanto, el gobierno va a presentar una nueva propuesta esa semana para que se finalice o se extienda el periodo de pago y declaración hasta el 30 de junio. Hemos trabajado un nuevo decreto para dar la prórroga del impuesto sobre la renta, donde va a haber una etapa, digamos, de amnistía en la cual estos días que han pasado del mes de mayo puedan extenderse a través de la prórroga hasta el 30 de junio para los contribuyentes que no presentaron su declaración y que no presentaron también su pago. Nosotros esperamos este jueves acercarnos a la asamblea para entregar el decreto. Y tras los rumores del cierre de varias salas de venta de super selectos por contagios de COVID-19, la empresa emitió un comunicado a través de sus cuentas en redes sociales. Ellos aseguran que se trata de noticias falsas y que están operando 101 supermercados con excepción de super selectos Metro Centro, octava etapa, en el cual no se tiene acceso directo al parqueo o a la calle, sino a través del centro comercial, lo cual se pide en el decreto 24 emitido el pasado domingo. Así que agradecen a los colaboradores por el sacrificio y el esfuerzo de realizar sus labores para que los salvadoreños cuenten con un lugar donde poder adquirir sus alimentos. Además, ellos agradecen a sus clientes por continuar confiando en super selectos para proporcionar los bienes y servicios que necesitan. Vamos a conocer ahora qué ocurre fuera de nuestras fronteras. El reporte con Graciela Rajo. Buenas tardes. Iniciamos nuestro recorrido a nivel internacional en los Estados Unidos porque la Casa Blanca cambió su discurso respecto a las pruebas rápidas de COVID-19 y restó importancia a realizarlas a gran escala. Sin embargo, expertos de la salud, incluso del gabinete del presidente Trump, insisten en la necesidad de las pruebas. Tenemos los mejores test del mundo. El presidente Donald Trump ha reiterado esta idea desde hace semanas y desde la Casa Blanca se ha apoyado con cifras. Como muestra esta gráfica, Estados Unidos ha completado 7 millones y medio de test de coronavirus. Es una cifra extraordinaria. Y como ven, Estados Unidos lidera el mundo en pruebas. McKinney mostraba el total de pruebas realizadas en el país en este gráfico de Our World in Data. Sin embargo, esa misma web señala en este otro gráfico, obviado por la Casa Blanca, que Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Canadá están por encima de Estados Unidos en test realizados por cada mil habitantes. Los test no son un arte perfecto. No importa lo que hagas. Los test no son un arte perfecto. Esta semana, la Casa Blanca comenzó a restar importancia a la necesidad de hacer test de manera masiva. Si hiciéramos test a cada estadounidense en este país, en este momento tendríamos que hacérselos de nuevo una hora después y una después más. Porque en cualquier momento, teóricamente, pueden contraer este virus. Así que la noción de que se debe hacer pruebas a todo el mundo es simplemente un sinsentido. Sin embargo, los expertos en salud no parecen estar de acuerdo ni con el presidente ni con su portavoz. La principal inmunóloga de la administración destacó la importancia de realizar test a gran escala. He apoyado mucho dos partes de los test. Uno, el significativo aumento en el número de test que estamos haciendo cada semana y ser proactivos a la hora de hacer pruebas. Birch incidió en la necesidad de centrarse en lugares con población vulnerable, algo que también señaló la portavoz de la Casa Blanca. Sin embargo, la doctora reiteró la necesidad de mantener los test en el resto de la población para localizar a los contagiados asintomáticos. La Organización Mundial de la Salud considera el análisis a gran escala como algo imprescindible para contener este coronavirus. Bricio Segovia, Body America, Washington. Y nos vamos a quedar en los Estados Unidos. Vamos a hablar de lo que ocurre en Nueva York, porque las iglesias también han sufrido una baja a raíz del COVID-19. Una iglesia católica romana en Queens y una iglesia luterana en Manhattan que sirven a las congregaciones hispanas han perdido más de 100 miembros por el coronavirus. Las últimas ocho semanas realmente han sido un verdadero desastre de tsunami para nosotros aquí entre la enfermedad, la muerte, el desempleo y la falta de servicios para los indocumentados. Ha sido realmente duro, explicó el reverendo de la iglesia católica ubicada en un barrio en Queens. En la iglesia luterana de San Pedro, en el centro de Manhattan, una congregación en español que sirve a inmigrantes hispanos de toda la ciudad, el número de muertos se ha acercado a 40 entre los aproximadamente 400 congregantes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en los Estados Unidos parece que los diferentes rubros han comenzado también a sentir las medidas económicas impuestas días anteriores. Por ejemplo, las transacciones inmobiliarias están alteradas. Las ventas, presentaciones y trámites jurídicos en línea están agilizando las negociaciones. Sin embargo, un reporte difundido por el sitio web Zillow reporta una caída del 30.7% en propiedades puestas a la venta. No obstante, para algunos esto podría generar una oportunidad. Pueden darle a una persona que tenga mayor liquidez oportunidades en algún momento de personas que necesitan tener esa liquidez, bien sea para salvaguardar sus compañías, bien sea inclusive por cuestiones médicas. Nos vamos a quedar en los Estados Unidos porque el director del Instituto Nacional de Alergias y a Enfermedades Infecciosas, doctor Anthony Fauci, dice que el gobierno está trabajando en varias vacunas potenciales para el COVID-19. A pesar del rápido ritmo de trabajo en el fármaco, Fauci no ofrecía garantías. Él dice que la gran incógnita es la eficacia. Fauci dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y es el principal experto del gobierno en la pandemia. Él dice que espera tener una vacuna en ensayos avanzados a finales de otoño o a principios del invierno. Y ahora nos vamos a ir hasta Sudamérica, específicamente hasta Venezuela, porque a pesar del confinamiento ordenado por las autoridades, la población tiene un temor más y esta es la violencia. En Venezuela pareciera que el coronavirus no es lo único que motiva a los pobladores a mantenerse resguardados en el hogar. Más de seis días de balaceras entre bandas de jóvenes con armas largas durante el día y la noche en Petare, una emblemática zona popular mantiene agobiados a los habitantes de la capital. El criminólogo Luis Isquiel explicó a la Voz de América que la magnitud del arsenal de estos grupos impide el accionar de los organismos de seguridad. Bueno, aquí los delincuentes no le están prestando atención a la pandemia, es evidente porque han salido a ejecutar sus acciones criminales, con un armamento de guerra poderosísimo, con fusiles, con ametralladoras y hasta con explosiones de granadas. Son bandas delictivas que se están disputando el territorio y todos los negocios que allí se realizan. En ese contexto, habitantes de Petare, una de las barriadas populares más grandes de Latinoamérica, expresaron su preocupación ante la violencia generada en los últimos días. No podemos salir a la calle, ni en la puerta de la casa, ni en las ventanas, ni nada. Todo es un peligro. Hay unas bandas ahí de José Félix Rivas, tanto de Petare, que se están enfrentando y el gobierno no hace nada. Otros, por temor a represalia, evitan abordar el tema. A eso no sé nada. O sea que uno no puede ponerse a un peligro. Aunque no se pronunció sobre la situación de esta barriada en particular, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó recientemente que a través de la gran misión Cuadrantes de Paz y con el apoyo de varios organismos, mejorarán la seguridad de los habitantes del país. Álvaro Algarra, Oceamérica, Caracas. Y siempre en Venezuela, los apagones no guardan la cuarentena. En medio de la pandemia, los ciudadanos deben lidiar con horas de cortes eléctricos que también provocan el colapso de las telecomunicaciones. Los usuarios pasan 12, 14, 16, hasta 24 horas sin luz. Es inhumano. Así la información en este bloque de noticias internacionales. Gracias por continuar informándose con nosotros. Queremos comentarle que el sector transporte de carga está teniendo algunas dificultades para movilizarse debido a las restricciones implementadas. Vamos a enlazarnos con el periodista Enrique López, que nos tiene más detalles. Adelante, Enrique, feliz tarde para ti. Así es, compañeros, buenas tardes. Este día he hablado con Raúl Alfaro, quien es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, que nos ha comentado sobre ciertos inconvenientes que tiene ese sector debido a medidas aduaneras que se han tomado a nivel centroamericano. Más detalles se los presento en la siguiente nota. El transporte de carga a nivel centroamericano se ha enfrentado a serias complicaciones debido a las restricciones implementadas por cada gobierno para la movilidad de personas a raíz de la emergencia por el coronavirus. En la región, Paramá, Costa Rica y El Salvador han optado por dar 72 horas para que los motoristas ingresen al territorio, descarguen y carguen los camiones. Si sobrepasan el plazo, se impone una multa y deben pagar por la introducción del vehículo al país. Que estas medidas que se han tomado migratoriamente no fueron consultadas con nosotros que somos al final el usuario, somos el afectado y nos deberían haber tomado en cuenta. Ya no vale la pena. Yo estoy pidiendo que con lo que está pasando en Nicaragua, con lo que está pasando en frontera Peña Blanca, que mejor paremos nuestros camiones y ya no ofrezcamos el servicio. ¿Por qué? Durante los últimos días se reporta una larga fila de camiones en la frontera de Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica, país que no deja ingresar a los motoristas sin antes detectar si son portadores del coronavirus. El problema es que los resultados de las pruebas pueden llegar en un lapso de hasta cinco días, generando aglomeraciones en los estacionamientos que se pueden convertir en focos de infección. Estoy desde el día jueves y en la prueba me la hice el día viernes y hasta el día de hoy no nos han dado los resultados. Ahorita un compañero de inmigración nos dijo que hasta apenas ahora van a ver qué pasó con las pruebas del día viernes porque no han salido todavía. Han salido las pruebas del día sábado y no han salido las del viernes. Entonces aquí queremos ver si alguien nos puede ayudar a agilizar eso porque también ya queremos irnos de aquí. Los parqueos están llenos, las colas están largas y queremos desocupar aquí los parqueos para que otros compañeros puedan entrar porque no están ingresando camiones ahorita. Según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, antes Costa Rica permitía que los vehículos extranjeros permanecieran en su territorio por 30 días. Durante la emergencia la redujeron a tres. Al irrespetar la normativa, los transportistas se les impone una multa de 500 dólares y el pago de unos 5 mil dólares para evitar el decomiso de su unidad. Un viaje a Costa Rica, que no traiga, que no tenga la posibilidad de traer carga de Costa Rica hacia El Salvador, que El Salvador necesite el insumo, tengo que subir la tarifa porque mi costo es muy alto en Costa Rica, mil kilómetros gastando combustible, llantas, lubricantes, etcétera, etcétera, etcétera y me vengo completamente vacío. Entonces no puedo absorber, con la tarifa actual tendría que subirla. Va a terminar en un desabastecimiento y no hay oídos para nuestro clamor. Debido a estas medidas restrictivas, los empresarios ya reportan pérdidas, ya que no es rentable viajar por más de mil kilómetros hasta Costa Rica y regresar con el camión vacío al no lograr ser cargado de productos en las 72 horas. Los gremiales solicitan a las autoridades ampliar el plazo a 10 días y que sean medidas recíprocas entre las naciones centroamericanas. Los representantes del sector de transporte de carga esperan ser tomados en cuenta y que los gobiernos centroamericanos lleguen a un acuerdo en cuanto a las medidas aduaneras y también espera que se les tome en cuenta en las diferentes mesas de diálogo que se puedan instalar durante los próximos días. Compañeros, esta es la información que tengo para ustedes. Regreso al set principal. Muchas gracias, Enrique. Feliz tarde. Vamos ahora a hablar temas de seguridad y es que este lunes 11 de mayo cerró con cero homicidios a nivel nacional. El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que la delincuencia está controlada y se están salvando muchas vidas. El ministro de Justicia y Seguridad dice que pese a la emergencia, los cuerpos de seguridad se mantienen activas en sus acciones operativas, además en el control de estructuras criminales como parte del plan control territorial. Y siempre refiriéndonos al tema de seguridad, nueve supuestos miembros de estructuras criminales fueron detenidos en las últimas horas en un operativo que se denominó Génesis y que se realizó en el municipio de San Marcos y Panchimalco. Por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas y conspiración para cometer homicidios fueron detenidos nueve de 18 sujetos que pertenecen a una estructura criminal que operaba en los municipios de San Marcos y Panchimalco de San Salvador. Ya se hicieron un par de capturas, estamos procesando a estas personas por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas, hay algunas personas que van por delitos de conspiración en homicidios, ha sido un arduo trabajo que hemos hecho con la Policía Nacional Civil a través de la unidad de investigación de DIN San Marcos. Las autoridades del Ministerio Público informaron que desde octubre de 2019 iniciaron con las investigaciones y que hasta este lunes se realizó el operativo denominado Génesis para localizar a 15 sujetos en ambos municipios, además de realizar tres intimaciones en diferentes centros penales. Nos damos por satisfechos en el sentido de que hemos culminado una investigación que habíamos trabajado desde el mes de octubre del año pasado, que como todos saben por razones de la misma pandemia no habíamos podido ejecutar. Sin embargo, hemos organizado y hemos administrado los tiempos para poder hacer efectivas las capturas de estas personas. Las capturas fueron ordenadas por la unidad de patrimonio privado de la sede fiscal de San Marcos luego de obtener varias denuncias ciudadanas contra estos supuestos pandilleros que los extorsionaban para dejarlos ejercer sus actividades comerciales y laborales. Como institución estamos en el plena, en la plena convicción de que aunque estemos en un tiempo especial, siempre estamos activos a tratar de darle y llevarle seguridad y tranquilidad a nuestra población. En los próximos días, los nueve supuestos pandilleros serán presentados ante los tribunales correspondientes para que respondan por los delitos que se les vinculan. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Vamos ahora al espacio de la entrevista, acá hay Noticiero Hechos. Desde el inicio de esta semana estamos implementando una nueva modalidad aplicando el distanciamiento social. Ya se encuentra con nosotros el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, con quien vamos a hablar en este momento sobre diversos temas que están en agenda nacional. Por ejemplo, el trabajo que se está desarrollando en los hospitales, la construcción del hospital que también está en CIFCO. Además, el transporte que se está dando para el personal de salud, entre otros temas. Ministro, bienvenido a Noticiero Hechos. Buenas tardes, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo al pueblo salvadoreño, a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de televisión o a través de sus redes sociales. Ministro, desde la semana pasada que inician las nuevas restricciones, se anuncia que se suspende el transporte colectivo, pero ¿a qué acuerdo se llegó con los transportistas? Porque entendemos que se sigue movilizando por lo menos al personal de salud, también personas con enfermedades crónicas y conocer también si tienen ustedes un estimado de cuántas personas se han movilizado hasta la fecha. Sí, bueno, nosotros como Ministerio de Obras Públicas y de Transporte tuvimos una reunión con la mesa de transporte para determinar principalmente el tema del decreto que iba a impedir que circularan las unidades de transporte público a nivel nacional. De hecho, nosotros les comentamos el decreto, los empresarios se mostraron de acuerdo porque de alguna manera ellos saben que, por ejemplo, si en este momento nosotros no priorizamos sobre este tipo de restricciones, al final siempre las unidades después van a tener una reducción de circulación porque muchas personas, no va a ser por la restricción o por la cuarentena, sino que va a ser porque las personas van a estar en los hospitales. Entonces, ellos saben que este es el momento en el cual tenemos que tomar las medidas. Ellos dijeron que iban a acatar las medidas del presidente Nayib Bukele, que esa fue una de las cosas que se vieron en la reunión. El otro punto fue que ellos pusieron a nuestra disposición, a disposición del gobierno, totalmente gratis, todas las unidades del transporte público, todas las unidades, sin excepción. Y fueron todos los transportistas prácticamente que están conformando la mesa de transporte, son diferentes gremiales, y ellos se mostraron en toda la disposición para ceder a estas unidades. Ahora, si bien es cierto, hay un costo que hay que incurrir principalmente en los costos de operación, que ahí es el motorista, por ejemplo, o el combustible. Estos costos es el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte el que está absorbiendo esto. Entonces, nosotros, por un lado, vamos a tener ciertos costos para poder transportar a todo el personal de salud para garantizar que puedan llegar a los hospitales, porque actualmente está prohibido la circulación del transporte público, las personas no se pueden movilizar por transporte porque estamos priorizando por el bienestar y por la salud de los salvadoreños. Por ejemplo, Guatemala, Guatemala ya tiene cerca de 54 días que no circula el transporte público. Honduras, por ejemplo, ya tiene más de dos meses que no circula el transporte público. Yo sé que para algunas personas puede incluso ser un poco molesto este hecho de que no esté circulando el transporte, pero estas medidas se están tomando para salvaguardar la vida de los salvadoreños, para aplanar la curva de contagio y evitar que nuestro sistema de salud colapse. Muchos, incluso, tildaban hasta el presidente de dictador o decían ese tipo de cosas. Pues Guatemala ya lo estaba haciendo desde hace 54 días. Honduras ya tenía más de dos meses sin que circule el transporte público. Y ahí nadie les dice eso, ¿verdad? Porque saben que al final son medidas para el bienestar del pueblo. Entonces, nosotros ahorita hemos destinado más de 1.300 unidades que están circulando desde el occidente hasta el oriente de nuestro país movilizando diariamente en promedio 25.000 personas. Estas son principalmente personal que está en el Ministerio de Salud, en el Instituto del Seguro Social y también personal del Ministerio de Obras Públicas porque nosotros tenemos parte de nuestros equipos que está trabajando en toda la red hospitalaria de nuestro país. Entonces, tenemos que movilizarlos y por medio del transporte público es que ellos están circulando. ¿Cuál es la metodología que estamos usando? Prácticamente las unidades circulan en la ruta que siempre ha estado establecida y las personas para poder llegar a, por ejemplo, alguien quiere llegar a un hospital va a tomar el mismo bus que había tomado antes para llegar al mismo hospital. Entonces, son las mismas rutas que habían estado circulando tradicionalmente, solo que se han restringido los horarios y son menos unidades las que están circulando. Por ejemplo, en la mañana están circulando de 5 en la mañana, a 8 y media de la mañana y en la tarde ya estamos de 4 de la tarde a 8 y media de la tarde. Ese es el horario que se ha establecido para que circulen las unidades. Adicional a esto, hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, principalmente algunos diabetes, insuficiencia renal, entre otros, y que tienen que llegar a sus citas médicas. Como gobierno, hemos subcontratado una empresa por un monto de 400 mil dólares, la cual tiene un centro de contacto y ellos están monitoreando prácticamente todo el transporte de las personas que llegan, que tienen que llegar a sus hospitales por una cita que tienen. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eso lo llaman al 2121-4010, lo voy a volver a repetir el número, 2121-4010, y de inmediato hay una persona que está atendiendo, hay un centro de contacto que está atendiendo la llamada, prácticamente le dicen el día de la cita, dan alguna información como por ejemplo la dirección, porque tienen que llegar a este lugar, y nosotros estamos haciendo los traslados de todos estos pacientes crónicos, desde sus casas, hacia los hospitales, y de regreso. Es decir, lo llevamos hasta la puerta de su casa de regreso después de que tiene la cita. Ahorita, a la fecha hemos trasladado 2,105 pacientes que tienen enfermedades crónicas. Es un arduo trabajo, una gran logística que hemos llevado a cabo para poder garantizar que todos estos pacientes pueden llegar a tiempo, que no pierdan su cita, y que poder garantizar de estas personas su salud. Incluso en todas estas unidades, por ejemplo en el transporte público, se están tomando todas las medidas sanitarias en las unidades que estamos transportando al personal de salud y al personal del Ministerio de Obras Públicas. Igual también en las unidades que están transportando a estos pacientes de enfermedades crónicas. Tienen mascarilla, que es algo que se ha solicitado, mascarilla obligatoria, alcohol gel, y otras medidas sanitarias como higienización de cada una de las unidades. Entonces, estamos trabajando en eso. Es una gran logística como gobierno, pero al final lo que estamos tratando de hacer es salvaguardar la vida de todos los salvadoreños. En este tema, Ministro, una pregunta referente a los costos que ha asumido el gobierno. Es decir, ¿el gobierno está dando el combustible, el pago del motorista y los transportistas han puesto la unidad del autobús o microbús nada más, o hay algún tipo de compromiso aparte? No, no hay ningún compromiso. De hecho, el único compromiso es el pago del combustible y el pago del motorista, que eso es lo que como gobierno estamos absorbiendo. Los transportistas, ellos, fue voluntariamente prueba incluso del apoyo que le dan al decreto presidencial, es que ellos cedieron sus unidades totalmente gratis. Nadie los ha obligado a que den sus unidades gratis. ¿Y esos fondos de dónde van a salir, Ministro? Los fondos, nosotros actualmente se pagaba, bueno, nosotros pagamos mensualmente 3.3 millones de dólares en concepto de subsidio mensual, que es la compensación económica que se le da a las unidades de transporte. Entonces, la ley nos dice que si las unidades no están circulando, no les podemos pagar la compensación económica. Entonces, el ahorro que vamos a tener es aproximadamente de 1.6 millones de dólares. Entonces, este ahorro es parte de lo que nosotros vamos a tomar para poder pagar el combustible y el motorista de estas unidades por estos 15 días. Entonces, no va a haber al final un gasto adicional, una erogación adicional por parte del gobierno, sino que al final es parte del ahorro que vamos a tener en el pago de la compensación económica. Ministro, usted mencionaba que se han tomado ciertas medidas para darle protección. Obviamente, el personal que se está movilizando en las unidades es personal médico, estamos hablando de enfermeras, y obviamente es el personal que mayor exposición pueden tener al contagio del virus. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Porque sí hemos visto algunas denuncias a través de las redes sociales por parte de los mismos transportistas que no se les ha dado suficiente equipo para protegerse. Sí, bueno, nosotros hemos desplegado a diferentes inspectores de tránsito del BMT, a nuestros gestores también de tráfico, para poder inspeccionar las unidades, y queremos garantizar dos cosas. Uno, que es principalmente la salud de los salvadoreños, que se garantice ese protocolo sanitario, y ahí está también la Policía Nacional Civil, el Ministerio de la Defensa también, en diferentes puntos, y estamos inspeccionando que, por ejemplo, tengan mascarilla, tengan alcohol gel, y que se está haciendo la sanitización al menos de tres veces al día de las unidades de transporte. Entonces, eso es justamente lo que se ha pedido como requerimiento mínimo de estas unidades, y lo otro que también nosotros estamos garantizando es que las unidades estén circulando, porque ese es otro punto importante, que todas las unidades, todas las rutas estén circulando para poder movilizar a todo el personal médico desde sus casas prácticamente, o desde donde él esperaba al bus normalmente, tradicionalmente, hasta llegar hasta el hospital. Entonces, estamos garantizando que desde el occidente del país hasta el oriente del país estén circulando las unidades, y que también se cumplan todas las medidas sanitarias necesarias. Todo esto lo estamos haciendo articulado como gobierno, es un trabajo arduo, pero estamos tratando de garantizar que esto se esté cumpliendo. En ese tema, ministro, ya que mencionaba lo de la compensación económica, es decir, que las cerca de mil a mil trescientas unidades que sí están circulando para llevar al personal de salud, a ellos sí se les va a dar la compensación económica, y a los empresarios que han guardado las unidades por estas disposiciones debido a la emergencia, a ellos no se les va a dar la compensación económica que se cobra cuando los automovilistas van a comprar combustible. No se les va a dar a ninguno. A ninguno, ni a las mil trescientas unidades. Ni a ninguno. Lo que pasa es que ellos lo están dando, como lo repito, totalmente gratis las unidades. Es decir, ahorita está prohibido el transporte público. Significa que el transporte público no puede circular en nuestro país. Entonces, como no puede circular, según la ley, no podemos pagar la compensación económica. Entonces, no se va a pagar el subsidio por quince días, que es prácticamente el decreto presidencial para los tiempos que están estipulados actualmente. Entonces, no se le va a pagar. Ahorita, por ejemplo, hoy es el día cinco. Entonces, ya son cinco días que se le va a descontar a los transportistas de la compensación económica, a todos los transportistas. Lo que ha pasado es que ellos han dado gratis sus unidades, que eso es totalmente diferente, y nosotros vamos a poner todos los costos operativos, que son justamente el motorista y el combustible para poder transportar a todo el personal de salud, al personal del Ministerio de Obras Públicas, que está trabajando en toda la red hospitalaria de nuestro país. Eso es justamente en lo que nosotros estamos. Y prácticamente de los ahorros, de la compensación económica, es que nosotros vamos a pagar este combustible y a los motoristas. Ministro, ¿a cuánto asciende la inversión en la red hospitalaria? Sí, bueno, nosotros tenemos un plan proyectado. Hemos hecho inspecciones en todos los hospitales, desde prácticamente desde el inicio de la pandemia, y establecimos un monto de veintiocho millones de dólares, que de hecho el presidente lo anunció en la cadena nacional. Ahorita estamos en la primera fase. Esta fase tiene una inversión de 2.6 millones de dólares en infraestructura, y tiene una inversión de 1 millón de dólares en colocación de aires acondicionados. Eso ya está adjudicado, ya se está trabajando en toda la red hospitalaria de nuestro país. Se están haciendo diferentes trabajos, que esta es la primera fase. La otra fase es de 7.5 millones de dólares, que nos lo van a asignar este mes, que son parte de reorientaciones de fondos de diferentes carteras de Estado, y el otro mes nos van a asignar otra cantidad para poder realizar todas las fases necesarias para esta obra o esta inversión de los veintiocho millones de dólares que van a mejorar, modernizar y reconstruir toda nuestra red hospitalaria. Y son bastantes los trabajos que estamos realizando, como por ejemplo, en el hospital San Rafael estamos habilitando cuatro unidades de cuidados intensivos adicionales a las que ya se tienen, por ejemplo. En el hospital, por ejemplo, en el Nacional de Zacatecoluca, estamos habilitando más de 17 unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, en San Vicente estamos colocando aires acondicionados. El hospital de San Vicente no tenía ni tan siquiera aires acondicionados en los espacios donde se atendían a los pacientes. Ahora van a tener aires acondicionados. Por ejemplo, en el hospital de la Unión estamos estableciendo un espacio, un área para atención de pacientes en caso de emergencia. Igual en los diferentes hospitales, en el hospital de Santa Ana, en el hospital de Sonzonate, estamos ampliando. Algunos decían que solo eran trabajos de pintura o algo estético. No, son diferentes trabajos. Estamos ampliando incluso las áreas para atender pacientes. Estamos incrementando las unidades de cuidados intensivos, de cuidados intermedios y de cuidados leves en prácticamente la mayor cantidad de hospitales de nuestro país. Y estamos realizando trabajos de adecuaciones, de mejoramiento y de modernización en toda la red hospitalaria. Todos los hospitales nacionales se están interviniendo de manera simultánea. No hay ningún gobierno a la fecha que haya intervenido de manera simultánea o al menos que haya intervenido toda la red hospitalaria. Nosotros la estamos mejorando. Sabemos el abandono en el que encontramos los hospitales, pero ahora vamos a tener mejor infraestructura para tener una mejor atención para todo nuestro país. Y no solo son los 30 hospitales a nivel nacional los que estamos interviniendo, sino que, por ejemplo, como se puede apreciar en las fotografías, nosotros habilitamos otros espacios hospitalarios. Habilitamos cinco. Uno está en Jiquilisco, otro está en Tecoluca, otro está, que es el ex-hotel Siesta, que lo encontramos en pésimas condiciones. De hecho, el ex-gobierno anterior dijo que iban a construir ahí un hospital para niños. Al final nosotros no encontramos nada. El sistema eléctrico está dañado. Todas las instalaciones en pésimas condiciones. Y nosotros ya habilitamos el hospital Aceiva. Y así otros hospitales, por ejemplo, el de la segunda brigada de Comalapa y el hospital de San Miguel, el del Seguro Social, que, por ejemplo, nosotros construimos los accesos vehiculares y los accesos peatonales para poder tener este hospital y atender posibles pacientes de COVID-19. Entonces, hemos habilitado estos cinco hospitales. Y adicional, estamos trabajando en toda la red hospitalaria de nuestro país. Y adicional a todo esto, también como última línea, estamos realizando trabajos en el gran hospital de Cifco. Estamos adecuando todos los pabellones para poder tener mil unidades de cuidados intensivos y dos mil unidades para hospitalización general. En ese hospital que se está haciendo, ministro, ¿cuál es el avance porcentual que se tiene hasta este día? En lo que se ha trabajado, si nos aclara, por favor, porque tenemos el estacionamiento de Cifco, donde se ve desde la calle que se está trabajando, pero también tengo entendido que el interior de Cifco son otras las adecuaciones que se están haciendo. Sin Cifco se van a terminar antes estas adecuaciones y lo que se está construyendo en el parqueo de Cifco, en la zona exterior, ya tiene un tiempo límite para poderse concluir. Sí, bueno, tal como lo decía, son dos trabajos los que estamos realizando. Uno es la adecuación de todos los pabellones. Algunas personas decían, bueno, ¿y por qué no adecúan los pabellones? Es que se están haciendo ambas cosas. Estamos adecuando todos los pabellones y estamos construyendo, que es lo más visible, es lo que la gente puede apreciar, porque está a la par de casa presidencial y alguien con su vehículo fácilmente puede ver los trabajos que estamos realizando, que es un edificio de tres niveles. Pero justamente ahorita estamos adecuando todos los pabellones. Estamos terminando ya de instalar el sistema eléctrico, el sistema de gases, el sistema de aires acondicionados, el cual todo se está adecuando para poder garantizar unidades de cuidados intensivos. Son mil unidades de cuidados intensivos las que vamos a tener en los pabellones para poder garantizar la atención de posibles pacientes de COVID-19. Y adicional, en los pabellones vamos a tener también 800 unidades de hospitalización general. Entonces, solo en los pabellones, en todos los trabajos que estamos haciendo, vamos a tener 1,800 unidades para atención de pacientes. Y en el edificio que vamos a construir, en el anexo de todo el proyecto, en el parqueo externo de CIFCO, ahí vamos a tener capacidad para 1,200 posibles pacientes. Entonces, si nosotros ya sumamos las dos partes del proyecto, al final vamos a atender 3,000 posibles pacientes de COVID-19. Algunos han dicho que el monto es caro. Yo te quiero decir algo. Más o menos el proyecto anda entre 70 a 100 millones de dólares. Pero la mayor parte de la inversión es el equipamiento y los insumos médicos. Son más de 60 millones de dólares que son en equipamiento e insumos médicos. Te puedo dar una comparación, por ejemplo. El Hospital del Seguro Social de San Miguel costó 82.83 millones de dólares. Y solo tiene capacidad para atender 160 pacientes. Y de estos, solo están equipados 7 unidades de cuidados intensivos. Y hay 10 unidades de cuidados intermedios. Y costó 82.83 millones de dólares. Si comparas los costos con respecto a lo que nosotros estamos trabajando en CIFCO, vamos a tener capacidad para atender 3,000 pacientes. No 160. 3,000 pacientes. Y adicional, 1,000 son de unidades de cuidados intensivos. Con todo ese equipamiento médico, con todos los insumos y todo lo necesario de acuerdo a las normativas sanitarias por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estamos adecuando, estamos trabajando arduamente para poder tener esta infraestructura. Las adecuaciones en los pabellones, nosotros esperamos finalizarlas en el mes de junio. Y el próximo mes esperamos ya concluir con esos trabajos. Si se mantiene la proyección inicial, que eran tres meses, estaríamos ahorita en el segundo mes del proyecto. Sí, siempre se va a cumplir el tiempo el cual había mencionado el presidente de la República. Incluso lo hemos hecho prácticamente en tiempo récord porque hubo una etapa de diseño. El diseño lo hizo el Ministerio de Obras Públicas. Nuestros arquitectos e ingenieros se juntaron en CIFCO con otras carteras de Estado porque ahí también estuvo el Ministerio de Salud para todos esos requerimientos básicos de la infraestructura hospitalaria que era necesaria realizar. Pero nosotros diseñamos esta obra que vamos a realizar y ya los trabajos están bastante avanzados. Llevamos un 55% de avance en la adecuación de todos los pabellones y esperamos finalizarlos en el mes de junio. Y también estamos construyendo el edificio en el parqueo externo que ahorita estamos en la parte de la cimentación. Ya estamos a punto de colocar la infraestructura metálica, toda la estructura de este edificio de tres niveles para poder iniciar ya con los trabajos y que ya se vea prácticamente la parte de la obra ya física. Entonces, estamos trabajando. De hecho, hay tres turnos para poder garantizar 24 horas laborales. Prácticamente estamos trabajando los siete días de la semana. Es una obra que se va a hacer en tiempo récord. El hospital, por ejemplo, de San Miguel se tardaron en teoría 27 meses y lo inauguraron y ni tan siquiera lo habían terminado. Nosotros llegamos y tuvimos que construir el acceso vehicular y el acceso peatonal. Esta obra nosotros lo estamos haciendo en tiempo récord. Prácticamente son tres meses para poder concluir con estos trabajos. Y como te mencioné, incluso si comparas los precios, estamos construyendo un edificio de tres niveles. Estamos adecuando los pabellones. Estamos comprando equipamiento para atender 3 mil pacientes. Y mil de ellos son unidades de cuidados intensivos. Si comparas los costos con respecto a lo que se ha invertido en otros hospitales, incluso es muchísimo más barato. Además, en temas de transparencia, algunos han dicho que no hay transparencia. Incluso han tratado de criticar al gobierno. Pero nosotros hemos garantizado la transparencia. Por ejemplo, en el proyecto en CIFCO hay técnicos de la Corte de Cuentas y técnicos de las ICIES que están monitoreando todo el proyecto. Hay una auditoría concurrente que la pedimos nosotros como gobierno para todos los proyectos que estamos ejecutando en el tema de la emergencia. Hemos habilitado una página que es resumen.compras.mob.gov.esb, donde se puede ver prácticamente al día en vivo todas las compras que estamos realizando, las compras que se han hecho para construir el gran hospital en CIFCO y las compras también que se han hecho en la emergencia. El edificio de los tres niveles en el parqueo de CIFCO, ¿cuándo estaría concluido, ministro? En el mes de julio. También con la adecuación. En junio está en la adecuación de los pabellones. Y en julio, el mes siguiente, van a estar el edificio de tres niveles. Entonces, estamos trabajando arduamente para que esto esté. Y como te menciono, estamos garantizando la transparencia. Hay una página web donde pueden consultar. Están en comprasal todas las adjudicaciones que nosotros hemos hecho. Entonces, yo no sé por qué algunos han dicho que no hay transparencia. Le entregamos un informe a la Asamblea Legislativa como Ministerio de Obras Públicas y de Transporte de 42 folios, donde ahí están prácticamente todo lo que nosotros hemos comprado, incluso los porcentajes de avance y qué proyectos nosotros hemos ejecutado. Entonces, hemos garantizado la transparencia. Creo que no ha habido gobierno tan transparente como lo que nosotros estamos asegurando. Todo lo pueden ver en línea. Ahí están las compras que estamos realizando. Entonces, considero que en este tema no hay problema. Ministro, ¿cuántos colaboradores del Ministerio de Obras Públicas se mantienen activos, se mantienen trabajando en este momento? Y me gustaría saber también cuántos han resultado positivos a COVID-19 y cuál es su condición de salud en este momento. Sí, bueno, nosotros tenemos cerca de mil trabajadores que están realizando diferentes trabajos. Te comento, por ejemplo, no solo es la adecuación, por ejemplo, en los hospitales, los trabajos que estamos realizando como parte de la administración, porque tenemos personal propio contratado por parte del Ministerio y también tenemos empresas que han sido subcontratadas. Pero, por ejemplo, para adecuar, para mejorar, por ejemplo, la residencia presidencial lo hicimos con recursos propios, no contratamos ninguna empresa. Entonces, tenemos cerca de 400 trabajadores que están realizando diferentes trabajos de adecuación, de mejoramiento en hospitales y también en diferentes proyectos que estamos ejecutando. Y adicional, hay una gran cantidad, por ejemplo, de ingenieros y arquitectos que están diseñando diferentes proyectos, como por ejemplo, en el ISNA, ellos diseñaron, por ejemplo, parte de la obra que vamos a realizar para los niños. Era un lugar que lo encontramos totalmente abandonado por la administración anterior. Eso indica bastante el menosprecio que ellos le daban a los niños, a la niñez de nuestro país. Pero ahora nosotros estamos demostrando que la niñez ahora sí importa para nosotros. Entonces, ya estamos mejorando el espacio del ISNA. Ahí, por ejemplo, fueron nuestros ingenieros, nuestros arquitectos los que diseñaron. Y así, en otros lugares, nosotros hemos hecho estimaciones de costos y todo el diseño de ingeniería que se requiere para realizar los proyectos de infraestructura. Entonces, tenemos otra parte de ese equipo. Hay 50 personas que están ubicadas en CIFCO y hay otra cantidad que está en el Ministerio de Obras Públicas. Así también, por ejemplo, hay personas que tenemos los inspectores de tránsito, son cerca de 100 inspectores de tránsito, cerca de 200 gestores de tráfico que también están en diferentes puntos del país inspeccionando el transporte público e inspeccionando diferentes actividades que también están realizando sus trabajos. Tenemos también personal, por ejemplo, en el Ministerio de Turismo, donde tenemos una sala de crisis y ya estamos viendo diferentes trabajos. Por ejemplo, desde el Viceministerio de Transporte, nosotros estamos garantizando la logística del traslado, por ejemplo, de todos los nexos epidemiológicos y de los casos positivos de COVID-19. Esto lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Salud, pero nosotros vemos la logística de esto. O, por ejemplo, los centros de contención. Los centros de contención, nosotros también garantizamos el transporte de las personas que, de todos los retornados que vienen, nosotros garantizamos el transporte desde el aeropuerto hasta los centros de contención. O las personas que han entrado en puntos ciegos, nosotros garantizamos el transporte desde el lugar donde están hasta el centro de contención. Y también, por ejemplo, alguien que está en un centro de contención y cuando salen, nosotros garantizamos el transporte hasta la puerta de su casa. Llevamos a todas las personas hasta la puerta de su casa luego que salen de los centros de contención. Entonces, son cerca de mil personas las que tenemos trabajando, además de todas las empresas que tenemos contratadas. Es un arduo trabajo, un arduo esfuerzo. Y no solo eso, también, por ejemplo, la logística de las canastas alimentarias, que, por ejemplo, Gobernación está trabajando en la repartición de canastas solidarias, que son un millón de canastas solidarias. Y nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, estamos garantizando el transporte de otra cantidad de canastas alimentarias, que esta la va a entregar el gobierno. Y que nosotros estamos viendo toda la logística de transporte de carga, llevar, por ejemplo, todos los productos desde el puerto de Acajutla hasta las bodegas. Y después van a ser desde las bodegas hasta, por ejemplo, los puntos de distribución. Entonces, es una ardua logística. Son diferentes trabajadores los que están realizando diferentes actividades. Y estamos trabajando todos en pro de la pandemia para poder reducir los contagios. Ministro, usted mencionaba una palabra que es transparencia. Y se ha conocido que desde ayer al día de hoy, distintas posturas, las organizaciones sociales, gremiales, empresariales, tanques de pensamiento y centros de estudios han renunciado al comité de emergencia que se creó para vigilar o también distribuir los dos mil millones de dólares que se aprobaron desde la Asamblea Legislativa. ¿Qué dicen estas instituciones? Bueno, falta de transparencia del gobierno para decir cómo se van a utilizar los fondos. Segundo, que no se respetan los acuerdos en estas reuniones que se han tenido. Y tercero, no hay un mecanismo definido de la distribución. Y de acuerdo a estas organizaciones, el gobierno no quiere dar cuenta y no quiere ser fiscalizado para explicar cómo se van a distribuir estos dos mil millones, ministro. La verdad es que yo no entiendo por qué dicen que hay falta de transparencia por parte del gobierno. Si es que de los dos mil millones de dólares, el gobierno no ha recibido ni un centavo. Ni un centavo. Ni tan siquiera hemos podido ejecutar ningún proyecto. Entonces, ¿por qué dicen falta de transparencia si no hemos podido ejecutar ningún proyecto? Además, hemos tenido cerca de 10 reuniones, 10 juntas con el Comité de Reconstrucción Económica, donde se han tratado diferentes planes. Por ejemplo, estuvo el Ministerio de Agricultura explicando el plan de soberanía alimentaria. Estuvo, por ejemplo, el Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Hacienda explicando el plan parte para la micro, pequeña y mediana empresa. El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, presentó un plan para que los 600 millones de dólares que iban para las alcaldías se distribuyeran de mejor forma, porque los diputados habían puesto que esto iba a ser a discreción de los alcaldes, así como hacen con el FODES. Pues, incluso nosotros presentamos por medio del Ministerio de Hacienda un plan para que pudiéramos de alguna manera reconstruir aquellas municipalidades que de alguna manera tienen desigualdades sociales, tienen más acrecentadas esas asimetrías. Entonces, todo esto se presentó. Incluso algunos de ellos estuvieron de acuerdo, como por ejemplo con algunos de estos planes. Entonces, yo no sé por qué dicen que no hay transparencia, se les han presentado los planes, se les ha presentado todo lo que estamos realizando. No nos han dado ni un centavo, porque si bien es cierto, hay unos fondos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, pero eso tenía que pasar todavía a la Asamblea Legislativa para que fuera aprobado. No había sido aprobado. Es decir, el gobierno no ha recibido todavía los 2 mil millones de dólares ni un centavo. Entonces, ¿por qué hablar de falta de transparencia? Por ejemplo, nos presentaron diferentes empresas para que nosotros pudiéramos de alguna manera tomar, realizar una auditoría de todo esto. Obviamente, nosotros pedimos, por ejemplo, que auditara todo esto que estábamos realizando la Corte de Cuentas, pero adicional, se tomó a bien contratar a una empresa para que realizara una auditoría externa. Lo vimos en el comité y todo, nosotros estábamos totalmente de acuerdo con esto, porque nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas bien como gobierno, que los beneficios de verdad están llegando al pueblo salvadoreño, pero al final, por ejemplo, no se contrató esa auditoría porque no hay ni un centavo. No tenemos nada de los 2 mil millones de dólares. ¿Cómo íbamos a contratar, por ejemplo, la empresa de auditoría si todavía no teníamos los fondos? Entonces, como gobierno, de alguna manera, hemos tratado de garantizar la transparencia, cualquier cosa que ellos preguntaran. Bueno, prueba de ello es que todos los proyectos de emergencia están siendo auditados por la Corte de Cuentas y también están siendo auditados por las ICIES. Si la misma presidenta de la Corte de Cuentas ha llegado a CIFCO, donde ahí tenemos una UCI con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y diferentes carteras que están involucradas, y ellos están revisando, ahí están sus técnicos, ahí mismo en CIFCO están los técnicos de la Corte de Cuentas y técnicos también de las ICIES. Entonces, nosotros estamos garantizando la transparencia, estamos trabajando por ello, y prueba de ello es que estamos siendo auditados en todos los fondos de emergencia. Es decir, no entiendo por qué van a decir que hay falta de transparencia por parte del gobierno. No lo entiendo. Queremos agradecerle por habernos acompañado, Ministro. Lastimosamente se nos termina el tiempo, pero una recomendación final para los televidentes de Noticiero Hechos. Sí, la verdad que nosotros, por ejemplo, se están tomando todas estas medidas de restricción porque queremos cuidar al pueblo salvadoreño, queremos salvaguardar sus vidas, pero lo que necesitamos en este momento es que todos nos quedemos en nuestras casas. Estamos a tiempo todavía para poder aplanar la curva, pero esto es un esfuerzo no solo del gobierno, sino que es un esfuerzo de todos, de todos los actores. Y necesitamos que todos tomen conciencia y que, por favor, por sus familias, por sus amigos, por todos sus seres queridos, quédense en sus casas. Gracias, Ministro. Vamos a un corte y ya volvemos. Si eres pensionado de AFP Confía, no es necesario realizar tu control de sobrevivencia mientras dure la emergencia nacional. El pago de tu pensión está garantizado. Quédate en casa. AFP Confía presenta. Buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes. La Fundación de Atlético de Madrid donó este martes 20.000 mascarillas higiénicas al Ayuntamiento de Alcalá de Henares para que esté la distribuya entre los ciudadanos de la localidad, según informó el club. Esta entrega de mascarillas se realiza gracias a la generosidad de Ida Nofer, accionista del Atlético de Madrid, quien gestionó la compra de una importante dotación de mascarillas higiénicas para donarlas al club y su fundación. Así lo explica el comunicado del conjunto madrileño. Y el centrocampista brasileño del Real Valladolid, Matheus Fernández, es el segundo positivo en las pruebas serológicas a las que se sometió la plantilla del Real Valladolid la semana pasada, razón por la cual no entrenó el lunes en la primera jornada del trabajo del equipo Blanqui-Violeta. Al igual que Oscar Plano Fernández, posee anticuerpos del virus que provoca COVID-19, aunque en ningún momento ha tenido síntomas de la enfermedad. En las pruebas a las que se sometió la plantilla la semana pasada, siguiendo el protocolo de la liga, los médicos intentaban averiguar si los jugadores padecían la enfermedad o si ya la habían superado. Para tal fin, se les hicieron dos pruebas, la PCR y los análisis serológicos. Y tras cinco exámenes realizados del contagio del coronavirus, la estrella argentina de la Juventus, Paulo Dybala, dio negativo en el test de COVID-19 hace aproximadamente una semana. Y este martes, La Joya regresó a los entrenamientos con su equipo luego de confirmar su recuperación del contagio. Desde el pasado 5 de mayo, los jugadores del equipo turinés regresaron a las prácticas individuales en la sede deportiva y poco a poco se fueron sumando a sus estrellas. Este martes, la presencia del argentino Paulo Dybala alegró a los aficionados de la vequia señora luego de conocerse los difíciles momentos que el jugador tuvo que pasar. Vamos a dejar por un momento el tema del COVID-19 de lado y nos vamos con la siguiente noticia con la que amanecimos. Y es que el ex delantero del Real Madrid, Edwin Congo, ha sido detenido en una operación contra una red de tráfico de cocaína. El colombiano ha sido arrestado junto a otras nueve personas a primera hora de la mañana de este martes en Madrid. Según reveló la prensa internacional, el ex jugador ha sido puesto en Libertad después de prestar declaración en la brigada central de estupefacientes. Según la versión de los medios internacionales, aunque otras versiones apuntan a que seguiría en dependencias policiales. Congo fue internacional con Colombia y fichó por el Real Madrid en 1999 como una de las mayores promesas del país sudamericano. Nosotros nos vamos en la pausa y ya venimos con Wast. Si eres pensionado de AFP Confía, no es necesario realizar tu control de sobrevivencia mientras dure la emergencia nacional. El pago de tu pensión está garantizado. Quédate en casa. AFP Confía presentó. Si eres pensionado de AFP Confía, no es necesario realizar tu control de sobrevivencia mientras dure la emergencia nacional. El pago de tu pensión está garantizado. Quédate en casa. AFP Confía presenta. Gracias por continuar informándose con nosotros. Hay noticias que compartimos también a través de nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Noticiero Hechos. Y también queremos compartirle que el Ministerio de Salud ha publicado lamentable información. La decimonovena persona que ha fallecido por COVID-19. Se trata de una persona, un hombre de 42 años. Según las autoridades, se aplicó todo el protocolo en una unidad de cuidados intensivos. Así que externan a través de las redes sociales el más sentido pésame para los familiares de la víctima número 19. Si eres pensionado de AFP Confía, no es necesario realizar tu control de sobrevivencia mientras dure la emergencia nacional. El pago de tu pensión está garantizado. Quédate en casa. AFP Confía presentó. Y con esta información de última hora finalizamos la emisión de este día martes. Dos horas de completa información. Nos vemos hasta mañana. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!